Tenerife we-o-hé Chicharrero we-o-hé Chicharrero we-o-hé Chicharrero we-o-hé Chicharrero, chicharrero, chicharrero de corazón Sal a la calle y dale al tambor, que el carnaval ya llegó Chicharrero, chicharrero, chicharrero de corazón Sal a la calle y dale al tambor, que el carnaval ya llegó Chicharrero, chicharrero, chicharrero de corazón Sal a la calle y dale al tambor, que el carnaval ya llegó Chicharrero, chicharrero, chicharrero de corazón Sal a la calle y dale al tambor, que el carnaval ya llegó Lo 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 Si te animo, será porque te amo Si te canto, será porque te amo O Tenerife, será porque te amo Y si te siento, será porque te amo Y si te animo, será porque te amo Y si te canto, será porque te amo O tenerife, será porque te amo Jamás, jamás, te dejarás tan llana Que en las buenas o en las malas No te deja de animar Vamos campeón, con huevos que hoy ganamos Porque estoy descontrolado, yo te quiero ver campeón Jamás, jamás, te dejarás tan llana Que en las buenas o en las malas No te deja de animar Vamos campeón, con huevos que hoy ganamos Porque estoy descontrolado, yo te quiero ver campeón Jamás, 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 te dejarás tan llana Que en las buenas o en las malas No te deja de animar Vamos campeón, con huevos que hoy ganamos Con huevos que hoy ganamos Porque estoy descontrolado, yo te quiero ver campeón Tenerife, huevo, eh Chicharrero, huevo, eh Tenerife, huevo, eh Gracias por ver el video.